¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Guardia, dale! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Guardia arriba! ¡Vamos, Javi! ¡Resipa! ¡Vamos, Javi! A ver Dónde ya vamos ¡Cámonos! ¡Cámonos! Ahí se abandonó el sol, ¿me dio? ¿Una ir Werton? ¡A ver que estamos en el brazo!